Bueno, encargué esta guitarra, me la entregaron hace cosa de una semana, me tomé tiempo para escucharla bien, de hecho la grabé, la estoy usando para hacer algunas sesiones y es una guitarra que suena realmente espectacular. Empiezo por el estuche, el estuche lo uso la gente de Rexville estuches acá en Argentina, el estuche tiene una calidad superlativa, superlativa, estoy muy orgulloso de que todo lo que te voy a mostrar está hecho en Argentina con componentes argentinos, eso es algo que me pone muy contento, podemos abrirla, bueno, SZ Polara, viene con el protector este para que las cuerdas no marquen los trastes cuando está cerrado, si alguien apoya algo arriba del estuche, este es el modelo Polara, tiene un par de cambios con respecto al Polara tradicional, esta perilla está aquí, en la Polara original viene acá y los controles también, en la Polara esto está por acá, bueno, yo lo pedí con cambios como para adaptarlo a mi gusto personal. La guitarra tiene una calidad de construcción digna de cualquier guitarra profesional del precio que cueste y que sea. Aclaro, no es una guitarra barata, es una guitarra que cuesta y que vale, no es un instrumento barato, ni mucho menos. Yo no te voy a decir el precio porque estos vídeos quedan en internet y las cosas pueden cambiar, te sugiero que contactes a la gente de SZ para saber cuánto cuesta. Pero bueno, los pickups están hechos por la gente de DS pickups, tremendo lo que suenan, no pienso cambiar nada porque suenan bárbaro, son un diseño particular hecho para esta guitarra. Este es un handbaker muy power y con este switch lo spliteás. Y este otro es un single code tipo tele pero esta tiene un tap, o sea vos tenés la bobina y tenés un cable que sale por la mitad de la bobina, entonces con este es como que haces que el pickup tenga menos vueltas, que suena más claro, está muy bueno. Stop tail o palanca fija, o sea puente fijo, volumen tono y cambio de pickups. Las maderas de este instrumento son todas maderas regionales, la madera del cuerpo es caroba si no me equivoco, el mango es de peteribí, hermosísima las maderas livianas, la guitarra es muy liviana, la tastiera es de guayugirá, hermosísima, es una madera durísima, con una sonoridad parecida al ébano, creo que me gusta a mí, muy lindo el diseño de la pala, toda la calidad de construcción, eso es una guitarra pensada hecha a mano por un luthier muy experto, los rebajes acá entre los trastes es redondeadito, al tocarla es muy amable, yo la pedí con el mango particularmente grueso, parecía a mi Wilson Les Paul Custom 68, está copiado de ahí y tiene un grip grande, no es para cualquiera este mango pero bueno las guitarras se hacen a pedido para quien la carga, el mango habitual es bastante más fino que éste, lavijas goto, mango encolado como te decía, el diseño de la guitarra es hermosísimo, el tema este de los rebajes acá, acá tiene como una rampa y acá tiene un risco, está muy lindo, bueno la guitarra a nivel construcción es espectacular, podemos escucharla, esta es mi Polara, por eso te decía que tiene algunos detalles que la hacen distinta a la de producción normal, pero bueno eso no le cambia el sonido, siempre tiene una cuestión de acomodar a gusto, el mango más grueso, tiene trastes creo que más grandes, yo le pedí trastes más altos, el switch este puesto en otra posición y estos controles cambios de lugar, pero vamos a escuchar cómo suena esta Polara de SZ Guitarras Música Música y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.